Bueno, estoy súper feliz de que mi amigo Bebe esté acá en Mega. La verdad que es un grande, es alguien que admiro, que quiero mucho, que sabe muchísimo, que siempre nos enseña cosas. Así que es un lugar maravilloso para él. Y bueno, haber tenido el privilegio de haber sido el primer entrevistado por Bebe acá en Villa Gesell, también ojalá eso les dé suerte y a mí, por supuesto, que me la va a traer también. Un beso grande, Bebe, te quiero mucho.